hola aquí minicom 96 dando la bienvenida a su canal chicos y chicas de youtube vamos a jugar en esta ocasión una misión aleatoria esta que veis aquí en modo fácil y sólo tenemos los aviones y metralletas no se pueden comprar todas las mejoras empezamos con 810 y 150 vidas bueno pues vamos a ver primeramente vamos a poner aquí una metralleta bueno tenemos que pasar hasta el nivel 50 vale el normal de modo y sí de modo fácil y bueno la veréis tampoco es una misión excesivamente complicada vale pero no poder comprar por ejemplo ninguna de las habilidades de la izquierda de matralleta después es un problema igual que del avión del avión me parece que tampoco se pueden pasar todas las habilidades comprar todas las habilidades vale bueno vamos a empezar vamos a comprar ahora la según la primera perdón de la derecha de la metralleta vale esta lo que hace es que vaya algo más rápido el disparo y luego ya pondremos un avión me parece que se queda limitado a la siguiente si la siguiente es la que nos va a permitir matar metálicas esta que vale 850 bueno lo bueno que tiene la metralleta es que ya sabéis que detecta camufladas vale y es capaz de dispararlas y con esta mejora pues ya vamos a detectar una cosa y la otra problema que tiene esta misión bueno pues si no recuerdo mal es a partir de la 46 cuando salen cuando salen los primeros zeppelines azules vale porque por lo demás tampoco creo que tenga muchos problemas vamos a ver todavía estamos en la ronda 8 de 50 vale vamos a ver con ello antes de comprar uno de estos que vale 800 y bueno podía comprar uno antes no pero prefiero tener tener para disparar a metálicas la metralleta vale que me parece que es interesante que luego si no a mirar también tenemos aquí esta vale esta lo que hace es que podamos disparar unos proyectiles pues bastante guapos bastante guapos con esa si hay posibilidad de matar realmente a los zeppelines de todas formas yo creo que antes lo que vamos a hacer porque es mucho dinero lo que vale es comprar un avión bueno si veis ahora la metralleta no tira no dispara muy finamente y por qué porque la mejora que hace que la metralleta tire con bastante certeza es la primera de la izquierda y resulta que está inhabilitada esta esta es la que hace que el tiro del disparo de la metralleta vaya bien apuntado ahora mismo está disparando pero como muy difuminado vale veis que van unos más arriba que otros y bueno pues eso es porque la metralleta funciona realmente así el buen poder de la metralleta pues cuál es pues tiene por ejemplo una metralleta en la parte derecha y otra metralleta en la parte izquierda vale teniendo esas dos metralletas pues aunque no vaya muy fino el tiro realmente pues uno corrige la labor del otro bueno mirad con el avión parece que tenemos mejoras de la derecha mejoras de la izquierda vamos a ver así tenemos hasta la tercera mejora de la izquierda que es la que a mí me gusta más que es a lo que hace es que cuando el avión dispara dispara teniendo como una especie de de detección de donde están los los globos vale yo suelo preferir las mejoras de la izquierda que las de la derecha del avión hombre la segunda de la derecha hace que detecte camuflados pero si no llegamos a la tercera mejora de la izquierda lo que hace es pues que dispara y siempre dispara en las mismas direcciones como muy rectas la otra hace que bueno que los dardos que tira pues vayan siguiendo a los globos de todas formas depende si estamos en modo hard en modo de dificultad eh difícil yo suelo tener un avión siempre en la cuarta mejora de la derecha en la de la ulti por el tema del apocalipsis nuclear vale y pero sin embargo si me suele gustar tener alguno otro avión con las mejoras de la izquierda porque estas hace que tiren mira esta es justo esta es justo la que hace que siga los globos y no la tenemos bueno pues que le vamos a hacer voy a poner alguna otra metralleta aquí en la parte de la derecha vale para así poder contrarrestar el mal tiro de una con el de la otra ya veréis como ahora si se va a notar eh que realmente no vamos a tener que apuntar tanto a los globos que muchas veces pues eso falla hay voy a poner la música casi siempre se me olvida poner la música leches y es que la música pues viene muy bien para momentos así en los que uno no está hablando vale pues oye que por lo menos no estar callado del todo y sin escuchar nada yo intento de todas formas estar casi todo el rato hablando veis veis como incluso ahora que todavía no la tenemos a un nivel muy allá esta metralleta de la derecha pero ya se ve como va pillando globos vale que antes pues se nos iba porque va corrigiendo una los fallos de la otra y ahora lo que vamos a hacer va a ser pues no vamos a llevar y vamos a potenciar en el momento que podamos venderemos alguna de las metralletas y potenciaremos esta que tenemos a la izquierda para que tenga el disparo este de los misilazos estos estos que hay aquí de 5950 vale porque en el momento que salga el cepelín azul pues como que nos va a hacer falta nos va a hacer falta pues porque si no el cepelín se nos va a ir hombre podemos poner otras metralletas rodear de metralletas los cuatro puntos cardinales de la pantalla las cuatro esquinas bueno pues si lo podríamos hacer pero no yo creo que esta al final es la la más potente y la que nos va a permitir que que podamos que podamos cepillarnos a los cepelines azules ¿sabéis? porque si no pues pues si no es que nos van a comer ¿sabéis? porque porque los cepelines azules aunque no sean muy potentes pero si si machacan bastante y como no esté uno preparado para ellos pues al final se lo acaban comiendo con patatas fritas bueno lo que voy a hacer va a ser poner metralletas que me hagan su servicio y luego lo que voy a hacer va a ser venderlas ¿vale? para comprar esa mejora que vale cinco mil y pico es mejor hacer eso que no estar esperando mucho tiempo hasta tener los cinco mil y pico porque si no pues puede ser que que te coman los globos así en el momento que tenga tres otro más luego puedo vender las tres metralletas esas y comprar la mejora porque voy a tener seis mil y pico las puedo vender por seis mil y pico que es justo casi pues lo que necesita la la mejora esta que son cinco mil novecientos y pico bueno este vídeo no lo voy a editar ¿vale? lo estoy grabando a chapela porque al ser un modo fácil tampoco va a llevar mucho tiempo y no va a ser muy pesado o sea llevará pues sobre los no llegará igual a 20 minutos no os estoy explicando tampoco nuevas mejoras que tienen las torres porque no tengo aquí ahora mismo la tablet es que la tengo cargándose entonces en el momento que la tenga pues ya os lo explico bueno ya vamos a vender las tres metralletas y vamos a comprar esta mejora que ya veréis que potente es la verdad que esta a mi es de las que más me gustan de la metralleta hombre la parte del rayo láser las mejoras de la izquierda tampoco tampoco me disgusta pero bueno es que son distintas unas a otras no tienen nada que ver ¿vale? bueno mirad estas son potentes estas pues si son capaces de cargarse un un cepelín azul sin grandes problemas pero bueno aparte voy a volver a poner otra vez ahora que ya he comprado tal voy a empezar a poner más metralletas ¿vale? para corregir el efecto del disparo este cago en diez aquí empiezan a salirme de estas de estas puñeteras los globos regeneradores que es que los tengo una manía tengo una manía eso de que dispares a un globo te lo cargues un poquito y como no sigas dándole vuelve a ponerse otra vez como estaba y que me comen me comen los demonios y ya cuando es un globo de estos que lo disparas y se divide en varios y esos varios vuelven a recuperarse hasta el nivel del original pues es que también me comen los demonios porque es que sin enterarte se te llena la pantalla de porquería bueno vamos a poner aquí otro bueno bueno las cerámicas acordaos que vamos que son temibles que son temibles hasta niveles insospechados son de fuertes anda que no hay que pegarles disparo hasta que empiecen a deshacerse las cerámicas puñeteras luego ya una vez que empiezan a deshacerse bueno pues empiezan a duplicar y de las cerámicas salen arcoiris y de arcoiris salen cebras y de cebras salen mira mira bueno ya estamos aquí con las cebras esta es que hay que hacer el disparo de continuo porque como las olvidemos un poquito es que empiezan a machacarnos vale nivel 43 vale 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 cerámicas aquí unas cuantas cerámicas bueno bueno vale no hay ningún problema voy a llevar otro otra de las metralletas a la mejor a esta de la tercera de la derecha vale para garantizar que en el momento que salga el cepelín azul nos lo cargamos sin problemas porque si no pues tampoco se puede garantizar del todo a ver ya nos queda poco tiempo vale y bueno yo ahora pues lo que voy a hacer va a ser ir pasando misiones aleatorias de vez en cuando pondré alguna en modo apopalipse vale vamos voy a llegar al nivel 360 si no es muy complicada 300 y poco si es complicada y hombre pues también estoy pasándome ahora mismo una en android en modo apopalipse y os puedo decir que para android realmente puedo llegar hasta el en la ronda 500 y pico o sea no tiene nada que ver en android bueno 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 fijaos como le cuesta como le cuesta como le cuesta al al cepelín desaparecer incluso teniendo este disparo tan potente que tiene las metralletas llevados a este nivel vamos a poner otra metralleta esta potenciada me da miedo porque es que en la ronda 50 acordaos que me vienen dos cepelines azules y un montón de de globos cerámicos entonces bueno pues yo creo que sí que nos va a dar tiempo estamos en la 40 si nos da tiempo a llevar otra otra metralleta a ese nivel de mejora y con tres metralletas pues yo creo que no vamos a tener ya problema mira ya tenemos aquí vale yo creo que otra ya no nos va a dar tiempo entonces lo que voy a hacer es bueno pues potenciar otra al nivel que pueda al nivel que pueda pues que si echa una manita hombre si echa una manita porque le viene muy bien fijaos vale viene de vicio no vamos a poder llegar al nivel de los 5900 y pico para mejorar esta otra metralleta como estas que están a su lado pero bueno pues si si le da si le da mirad perfecto bueno con esto ya tenemos pasado el nivel 50 la fase está finiquitada aprovecho para despedirme de todos vosotros y vosotras que seáis muy felices y bueno pues eso os espero en el canal la próxima vez que espero no tardar mucho sedme fieles ya sabéis like empezad apuntaros alguno hombre que ya es hora vale y nada que que seáis felices hasta luego venga que seáis